Bienvenidos al segundo bloque de arquitectura en primer plano. Estamos ya en nuestra sección de eco y vamos a ver un informe sobre el estilo industrial. Estilo industrial. Este estilo surgió en Nueva York durante la década de los 50, cuando jóvenes artistas comenzaron a instalarse en amplias y espaciosas fábricas abandonadas en busca de espacio y luz. En estas fábricas predominaban los materiales como vigas, ladrillos y hormigón, y por eso el estilo industrial juega con estos elementos sin pretender ocultarlos. Con el tiempo, el estilo evolucionó y maduró en lo que luego se llamaría LOF, espacios que se caracterizan por sus fachadas de hierro fundido, con paredes interiores en bruto y un diseño de pocas cuartas. La decoración de estilo industrial se caracteriza por no disimular ni esconder los materiales de construcción. Así como sucede en las fábricas, lo frágil y delicado da paso a lo utilitario y robusto. Por eso, en estos espacios podemos observar las estructuras de los ambientes en todo su esplendor y al descubierto. Vigas de madera sin tratar, paredes de ladrillos a la vista, hierro y hormigón al descubierto, ventanas desnudas, tuberías y conductos de metal. La atmósfera en general fomenta los espacios fríos y algo sobrios, lo que en realidad no hace más que dar esa imagen de independencia y elegancia al conjunto del hogar. Por eso, los colores más recomendados para estos espacios son los blancos, negros, grises y azules y los materiales más utilizados en el mobiliario y la ornamentación son el metal, el cemento, el aluminio, el vidrio o la madera lacada en blanco o negro. Por otra parte, la reutilización es clave en la decoración industrial, por lo que los muebles generalmente son de segunda mano, restaurados o comprados en mercados de pulgas o sitios de reventa. Muebles desgastados y hasta oxidados dan un toque retro que combina muy bien con los amplios espacios industriales. Equipamiento en muebles de madera rústica, acero sin tratar y cuero son algunas de las texturas que le aportan contraste y calidez. Mientras que la ornamentación debe ser más bien sencilla, de líneas rectas y lisas y poco abundante, la tecnología se encuentra muy presente, a veces integrada como un elemento decorativo en sí mismo. También, este estilo se destaca por una continuidad especial. Se busca crear ambientes sin interrupciones visuales, donde la delimitación de cada área esté dada por el equipamiento o los muebles. Esta amplitud visual generalmente se potencia con grandes ventanales. Dado que los antiguos edificios industriales se construyeron antes de la invención de las luces eléctricas, las ventanas de las fábricas eran muy amplias para permitir la entrada de tanta luz natural como fuera posible. En definitiva, en el estilo industrial, la arquitectura es la que toma el mayor protagonismo. Pero aunque parezca un estilo despreocupado, requiere de un gran trabajo de diseño para lograr resultados óptimos y de buen gusto. Más de 50 años después, y con algunas variantes, sigue siendo uno de los estilos que más triunfan en los últimos años. Excelente el informe, seguimos con los estilos que están marcando tendencia este año y por supuesto que el estilo industrial no podía faltar. Ahora quédate ahí, que en el próximo bloque, en nuestra sección Proyectando, tenemos la entrevista con Mauricio Porto, que nos va a mostrar su edificio Jube. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Desde que abrió la sucursal en Solana, ya no tenemos que bajar hasta el centro. Si falta algo, en un toque lo tenemos. La gente de Matercon te asesora, te orienta, te ofrece alternativas. Yo elijo Matercon porque tienen cantidad, calidad y sobre todo porque me lo llevan a la obra. En Matercon seguimos pensando en nuestros clientes, por eso abrimos una nueva sucursal cerca tuyo. Encontrás servicio, calidad y precio, ahora también en Solanas. Ellos ya lo saben. Vos, comprobalo. Matercon. ¿Sabes que ahora en Cosmos podés pagar tus aberturas con el Plan Ahora 12 todos los días y sin interés? Cosmos SRL. Más de 30 años en constante crecimiento. Si lo soñás muy fuerte, lo imaginás con muchas ganas, haces lo que te gusta, confías en vos mismo y das lo mejor de vos. Tu sueño se hace realidad. Grupo Caleta. Cumpliendo 20 años. Vos, también sos parte de esta historia. ASI Compañía Climatización. Somos especialistas en sistemas de calefacción y climatización. Radiadores, losa radiante, conductos, sistemas BRF, aires acondicionados comerciales e industriales. Las marcas de mayor prestigio nos acompañan. Visite nuestro showroom el 9 de julio 253, Puerto Madryn. ASI Compañía Climatización. Lugares confortables. Si piensa en renovar su mobiliario en su hogar u oficina, Eduardo P. Esmuebles. Lo más fino y exclusivo en muebles. 9 de julio 368, Puerto Madryn.